Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms porque vamos a hacer un resumen de todas las cosas que obtuvimos en el evento de Lilo Stitch. Bueno, vamos a empezar por las atracciones que es lo que tengo en este momento en mi parque. Como ven, esta es la zona que me quedó de Lilo Stitch. Está en remodelación el parque, les quiero contar. Por eso tengo pensado reorganizar el parque, sacar todas las atracciones, todas las decoraciones, dejarlo en cero y volver a poner todo de nuevo. Capaz que para eso hacemos un live, así ustedes me pueden ayudar y vemos dónde colocamos las cosas, qué zonas utilizamos y bueno, estaría bueno. Bueno, como les decía, por acá quedaron mis atracciones de Lilo y Stitch. Por acá podemos ver, la primera que conseguimos fue esta hermosa casa de Lilo. Acá la pueden ver de cerca. Miren, por ahí está Nani y Lilo también caminando. Bueno, la casa está muy linda, reconstruida. Tiene esta zona como de una nave espacial. Debe ser el cuarto de Stitch, tal vez. Bueno, después conseguimos colocar con gemas. Podíamos canjearlas o también nos venía en un pack con un personaje extra. Teníamos esta atracción que es la gran escapada de Stitch. Bueno, me hace mucho acordar a esa atracción real que están en los parques donde Stitch está atrapado en el medio y todos estamos alrededor viendo qué pasa. Y bueno, acá tenemos a este como policía y un arma ahí que lo seguiría así todo el tiempo mirándolo para que no se escape. Bueno, después conseguimos, creo que siguió la playa de Lawy. Por acá está. Es muy linda. Me encanta la tabla de surf ahí en las olas. Eso es preciosa. Me parece que es muy alegre. Bueno, y por supuesto va un montón con Lilo y Stitch porque es como una escena clásica de la película. Incluso está esta persona ahí sentada tomando sol con el hilado. Es muy linda cómo recrearon la playa. Bien, ahí está. Y por acá tenemos Ohana. Bueno, esta atracción es como un restaurante que está en la playa, imagino yo. Porque está todo como muy decorado así, estilo hawaiano también. Entonces, bueno, me imagino como un barcito en la playa, muy lindo con las sillas, pasando música, las tablas de surf. Y les cuento que ya lo mostré en otro video. En realidad hay una animación que podemos ver de una misión que completa en Lilo junto con Stitch que aparecen acá bailando y es hermosa. En cuanto al decorado conseguimos este tótem y las antorchas. Están muy lindos, van bien con el ambiente. Aunque en realidad me parece que el azul de fondo de esta zona es lo que no va mucho con esto. Lo voy a tener que cambiar de lugar, sí, todas estas atracciones. Vamos a ver dónde la colocamos luego. Bueno, y en cuanto a los stands, saben que me olvidé canjearlos. Me pasó como la carroza que no lo hice hasta último momento. Se me pasó en la tienda, podemos ver acá están los establecimientos. Acá lo último tenemos el puesto de mochilas de scrum y el puesto de cascos de Stitch. Creo que era con 60 gemas, nomás que lo podíamos canjear y se me pasó, no me di cuenta. Cuando me acordé ya era tarde, ya había terminado el evento. Ahora dice próximamente. O sea que en algún momento tal vez lo vuelven a habilitar. O lo podremos conseguir tal vez en algún cofre. Pero bueno, vamos a tratar de conseguirlo en otro momento. Más adelante capaz veremos si podemos colocar estos stands. Bueno, y ahora pasemos a los personajes. Todavía están por acá arriba. Aparecen los dos grupos de Lilo y Stitch. En el primer conjunto tenemos la colección completa. Y tenemos al personaje de Nani, la hermana de Lilo. En este momento la tengo en nivel 7. Por acá aparece Lilo. También la tengo en nivel 7 todavía. Después tenemos a Stitch. Sí, conseguimos a Stitch. Completamos todas las misiones del evento. Bien, lo tengo en nivel 5 en este momento. Y por último tenemos a Ángel. Está en nivel 7. Y bueno, es preciosa Ángel. Me encantó este personaje. Bien, vamos al segundo grupo. Por acá tenemos a Plikly. En este momento está en nivel 7. Tengo ya todos los requisitos para subirlo al nivel 8. Este era uno de los personajes que se conseguía con gemas. Después tenemos a Jumba. También a nivel 7. Es otro de los personajes que se canjeaba con gemas. Y por último tenemos al señor Cobra Bubbles. Está en nivel 7. Y bueno, es el agente oficial. Así todo muy serio, muy de traje. Y bueno, por acá también entonces tenemos la colección completa. Bueno, estos son los 7 personajes que nos dio el evento. Bueno, me encantaron. Esta segunda colección es como más complementaria. Pero bueno, los principales, que son estos 4, son preciosos. Me encanta tenerlos. La verdad es que no me esperaba que este evento fuera Lilo Stitch. Quedé súper contenta. Me encantaron los personajes. No soy súper fan de la película. Me gusta así. Pero tenía que tenerlos porque estos son preciosos. Miren qué lindo este conjunto. Me encantó. Y además conocí a este nuevo personaje, Ángel. Que bueno, yo no lo conocía. Solo de vista, nada más. Bueno, después pasamos a la carpa de los desfiles. Y tenemos la carroza de Stitch. Como saben, la canjea último momento también se me pasó por alto. Tendría que haberla canjeado antes. Pero bueno, acá está. Y también nos dan estas recompensas. Bueno, un montón de ítems, fichas que precisamos para los personajes. Probabilidad de que nos dé magia y gemas. Y bueno, en la carroza es preciosa. Vamos a hacer que empiece el desfile una vez más. Solo con Stitch. Miren, es genial. Me encanta. Va con la guitarra. Me parece como que el personaje de Stitch así todo grande. Ahí arriba quedó precioso. Es como muy 3D lo veo. No sé cómo explicarles. Pero bueno, me encantó. Teníamos que tener la carroza. Además, bueno, nos ayudaba también con los ítems. Bueno, vamos a ver los personajes acá por nuestro parque. ¿Dónde están? Acá tenemos a Lilo. Me encantó tenerle a Lilo. Ay, quedó de espalda. Ahí está. Es genial. Lilo, es genial. Bueno, después tenemos a Stitch. Miren, ahí está. Asustando a la gente, como siempre. Caminando. Ahí está Stitch. Con todas las misiones que podemos cumplir también. Está alborotado. Está saltando y saltando. Bueno, él es así. Por acá tenemos al personaje de Ángel. Vamos a tocarla por acá. Ahí la vemos bien. Ay, qué linda, Ángel. No sé qué hace en esta zona. Tendría que estar más con los demás. Bueno, ahí está. Es preciosa. Me encantó este personaje. Bueno, vamos con Nani. Ahí está. Miren, quedó en la zona de las antorchas. Con el decorado. Bueno, ahí está Nani en nuestro parque. También paseando por esta zona de Lilo y Stitch. Vamos con Cobra Bubbles. A ver si podemos... Ahí, ahí está. Ahí lo vemos un poco. Tengo muchas cosas acá. Ahí vemos al personaje de Cobra. Bien completo. Bueno, miren, por ahí atrás está Winnie. Qué lindo. Bueno, volvamos. Volvamos al tema. Bueno, después tenemos por acá a Jumba. Miren la risa malvada. No, no sé si es malvada. Él es bueno ahora. Bueno, este personaje está muy bueno. Me causa gracia verlo así, todo raro, vestido. Bueno, vamos a pasar al siguiente que es Plikli. ¿Dónde está Plikli? También está acá en el medio. Ahí lo podemos ver completo. Con su atuendo raro y su aspecto tan extraño que tiene. Uy, ahí pasó Jumba. Bueno, ahí tenemos a todos los personajes. Bueno, esas son todas las cosas que conseguimos en el evento de Lilo y Stitch. Duró un montón de días y nos dieron varias cosas. Siete personajes. Es un montón. Cuatro atracciones. Me quedé con mucha lástima de no conseguir, aunque sea uno de los stands. Bueno, se me pasó. Me distraje y se me pasó la fecha y ahora ya no están disponibles. Pero bueno, ya lo tendremos en algún otro momento. Pero lo importante es que llegamos al final del evento. Completamos todos los objetivos. Conseguimos a Stitch, que no fue fácil. Pedía un montón de fichas. Y además el sombrero de orejas fue muy complicado. Al final teníamos que enviar a todos a cumplir la misión. Y no nos daban y no se nos pasaban los días. Pero lo conseguimos. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que me dejen sus comentarios contándome todo lo que consiguieron. Cuánto pudieron jugar del evento. Y bueno, ¿qué esperan para el próximo evento? Ya hemos visto que hay un pequeño adelanto. Una imagen en Instagram. En el oficial de Disney Magic Kingdom. Ya podemos ir pensando de qué se tratará la nueva actualización. No sabemos si será un evento. No sabemos la fecha. Tal vez en dos semanas. Tres. No sabemos. Pero bueno, si ya hay una pequeña pista. De qué se puede tratar. Y creemos que es bambi. Bambi. Bueno, vamos a ver qué pasa. Si nos siguen dando más pistas. Y bueno, hablaremos de esto próximamente. Bueno, ahora sí. Ustedes no olviden suscribirse al canal. Compartirlo. Darle me gusta. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao. 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 Gracias.